dígame lo que es la que hay era hace tiempo que no lo saco a pasear y hoy decidí sacarlo a pasear hoy así que vámonos un jatito pa curavo a ver los nenes correr dos de los nenes que hoy van a competir la final de la así que vamos para allá pero antes de eso déjame pararme un momentito en el gare gasolina que mi cajo está haciendo como un tembleque o no sé si es que le falta aceite en realidad el día está bello hoy ya llegamos a cargar gasolina por gente si usted se compra cajos caros sepa mantenerlo no haga como yo este carro al que leen mis manos lo que vino fue a sufrir a sufrir y todo esto baratito mientras tanto gente baratito yo no soy de gastar tan caro porque la gente es verdad que si eso lleva un aceite más caro mira en mi caso así es la vida muchacho la vida trae sorpresas mira ven en la voy por si me sea que si llegaste tarde siempre pasa algo a mí siempre me pasa algo en la vida mira mira el trono está interrumpiendo tengo que echarle aceite mi carro está enfermo abre gente compre dos compre dos porque en realidad le faltan dos cuartos este carro estaba sin aceite casi así soy yo ya lo eché la mitad afuera pero la realidad gente no critiquemos el carro vamos a disfrutar el día porque la gente no las pasamos criticando no critiquemos disfruten el día disfruten la vida es una no olviden que la vida es una si no la disfrutan se van a arrepentir yo me la disfruto aprendan mira ya esto está que di para rápido vieron no me tardé nada esto fue un momentito pero vámonos mira 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 ahí está llamando vene de membre y soy ven y soy un bobo gente se los dije medio allá te arrepentiste y que si ya es tarde viste escuchen gente tienen que saber por qué esa persona en realidad se tardó a mí siempre me está jugando a que mi sur y se tarda mira a mí siempre me pasan cosas tienen que entender esa parte pero vamos a ver lo que dice vene él me llamó ahí diciendo cosas y que haga que si me arrepentí de ir vamos a ver ya yo llegué aquí mire no hay que piquete con gafas viste está ahí con la jaja mira escucha como el cajo tiembla está malo este mira yo sabía que te iba a decirle eso yo estaba comprando un aceite para el cajo chico no me crees verdad no me creen está bien no me va a creer nunca vamos siempre es la misma crítica pero mira a mí me da ya a mí me han regañado yo es tanto que ella ya a mí me da lo mismo para mí es para mí ya es como normal para bien normal que me regañen hola saludos buen día mira ahora vene viene a criticándome y ahora te paraste en el que de gasolina lo mismo que yo hice tú vas ahora echar gasolina yo estuve echando aceite que es feo oíste sí pero es que yo soy el que tengo que echar la gasolina es más vamos a cambiar el tema mira vamos a cambiar el tema yo tengo hambre y quiero comer nada como míste antes de venir para acá mira yo aprendí con cheche que cuando yo salgo con alguien que me pague él me dice siempre gaf pide sin pena porque tú lo ayudas tú pide de comer no dale vamos por la wendy ormesón dale dale no seas ridículo ay dios que chango y posta hoy chango yo no sé qué le pasa parece que se levantó menos que eche la gasolina tras que le eche aceite a mi carro y para que tú coge hielo ok compraste el power y una spam y yo pensando como que uno era para mí mira cheche me enseñó a pedir y yo voy a pedirlo y bueno aquí le da este botón y abre automático guau qué guagua esta una revel cuánto se lleva esta guagua se lleva como 60 pero le echamos 40 para avanzar porque si no tenemos que estar más me dio si yo nunca he llegado al sol límite en mi carro en mi carro yo mira máximo 20 y ya 20 y 20 vamos a ir para para wendy o pero tiene que coger el combo más baratito ahí me hizo porque no no mira hacia cuando yo voy con cheche él me dice a cual que tú quieras no importa el precio pero acuérdate que cheche es papá del hijo de maripili a verdad si este pidemos un cubano chévere algo de tu sabe cueste al guito este dame un cubano si un cubano si un cubano llevaría todo mayor esta monstruosa pepinillo si de todo me gusta el agua porque el agua yo voy con un heavy mira y tiene un cafecito ahí para que no te te quedes el café la dale miren qué rico el cubano diálogo este es un desayuno bien fuerte esta hora pero viste como me tratan aprende aprende gente si no hablan se los come como dicen la bruja del puerto tiene gracia buen provecho a todos para que me abre y todo muy bien era para que me abriera y ahora gente yo no sabe bien vía y disfrute ese el eventito mira que caldito se vio se vio para que no lo grabe se vio lo miro mira un kiraiquino hola jocelyn hola jocelyn hola jocelyn hola pues están los panas de ahí bonito déjame saludar por aquí está y bonito dímelo jorge que ahí está bien y aquí está y bonito deje corillo saludos llegaron ahí la gente del piquete ellos son los que manejan la situación vean ahí están bueno ahora vamos para el congresillo el congresillo es algo que te explican whatever etcétera etcétera en verdad te explican y me los saludos de la que hay ahora somos de cupay cupay ah pues ahí está cupay hoy también compito es verdad eso es voy a ustedes gracias amor eso es estamos aquí esto se va llenando hay un par de gente mira todos los dominos tal leo es Vente, vente conmigo para que me ayude. Y la entrada es por acá, ¿eh? Ah. Yo no suelo meterme en esto del congresillo. Y mando siempre a los papás. Tú sabes, yo me quito la carga mandándola a ellos. Pero hoy me tocó. Me quieren enseñar. Ay, mira, un dog. ¿Tienes collar y todo? Pues tienes dueño. Mira, ya estamos aquí en la pista. ¡Eh, saludos! ¿Qué es la que hay? Bien, ¿está todo bien? Bien, bien. Bienvenido. ¿A la van a coger duro hoy? Sí. Yo voy a ustedes. Así que metan más. ¿Cómo va a comer a mamá? Eriberto, que se esté quieto. ¿Y la Mercedes? Estos son los eventos hoy. Dime que busquen el evento de los radios. Para que te llevo en los radios. ¿Ya lo acogiste? Es lo que quiero que estén bien pendientes. Es que hoy es final. Cada vez que llamemos van a ir los finalistas. Los que hicieron la final. Por lo tanto, si es estricto en respetar las tres llamadas cuando estaban las clasificatorias, ahora es peor porque ahora, después la tercera, el que no llegó, el evento se va. Y esto es un evento tras otro, hasta que culminemos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bien importante. Lo que queremos es que participemos. Vino a apoyarnos, vino a apoyarnos. ¿Qué es la que hay? Todo bien. Vino Bambán. Para apoyo, para apoyo. Seguro, seguro. Como aquí, vamos encima. Sí. 1.200 metros. Hola, Kenney. Saludos. ¿Todo bien? Daniel González, 6.6.8. Gracias a coger. Es el otro discípulo. Te veo nervioso. Eddie Ernesto, 7.9.8. Vete a coger y ya, sin miedo. Javier Hernández, 6.6.8. Juan Torres, 8.24. Yafet Rosario, 5.17. Yandiriel Soto, 8.00. Lucas Santiago, 5.18. Delia Rodríguez, 7.6.8. Gian Cruz, 8.03. Edgar Méndez, 8.28. Cristian Santiago, 7.93. Ricardo Cruz, 5.5. Bueno, gente, ya hace años. Esto ya va a dar comienzo, ya. Bien, bien, bien. Primera llegada, categoría, 12, 13 años femeninos para salto alto. Mira, en la rueda de la jornada, campeonato infantil de Ají, 20, 24. 1,200 metros niños, categoría 12. 5. Wolff, yummy, baby. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos,행ani! 3.500 metros millones de veces para aquí. 4.500 metros de la jornada, ¡Vámonos, Kermit! ¡Vámonos! ¡Duro, vete, vete, vete! ¡Vamos, busca la última tira! Este chiquitín todavía puede flotar. Yo creo que va a flotar, yo creo que ahora. ¡Hala, hala, duro! ¡Esto está! ¡Listo, 1800! ¡Vamos, voices,橋encia! ¡Vamos! 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 ¡No le bajes, no le bajes! Eso es, eso es, bien, bien, bien. Genet ganó el 2002, Ricardo cogió muy bien, Ricardo ha mejorado demasiado, se dejó fuertísimo y eso es lo que me gusta. Ellos poco a poco van mejorando, como yo les digo aquí siempre, yo les digo, no importa ganarles, mejorar sus tiempos. Y poco a poco lo han hecho y le van dando buenos resultados. Muy bien, muy bien. Felicidades a los dos, se dejaste estupendamente duro. Muy bien, muy bien, Kevin. Viste, se dejaste duro. Viste, se dejaste súper gay. ¿La escuchabas? Su abuelito. Tú no sabes ni qué escuchabas. Y esta es su mamá. Tenía mucho sueño. Tenía mucho sueño. Tenía mucho sueño. Se notó. El sueño se notó, ¿verdad? La espera de la carrera. Mira, yo estoy aquí. Te sientes bien. Tenía sueño. Sí. Bueno, estoy aquí con Tamara. Ustedes no vinieron. ¿Y tu hija? ¿Y tu hija? Están por ahí. Ah, están por ahí. Les mando saludos. Si las veo por ahí, las saludo. Nombre, nombre. Bien, Jenny. ¿Y tú? Sí, Jenny. Saludos a ese por también. Yo me imagino que sí. Son emelas, ¿verdad? Son emelas. Se cambian. Son emelas. Ah, bueno, tú me lo dijiste. Sí, porque se parecen. Saluditos. Pórtesen bien, ¿ok? Sí. Nos vemos. Adiós. Adiós. Mira quién está ahí. El Yari, el que se agita. Dímelo, Yaro. ¿Qué es la que hay, loco? Llegaste escar de papi. Felicidad a los chamaquitos. Gente, aunque usted no lo crea. Este, Yaro es el que... Ay, que todo el mundo le quiere dar. Y él me pregunta. Pero todo el mundo me quiere dar a mí. Pronto va a ser masajista del equipo. Yari, el está estudiando masajista. Yo qué sé. Eso mismo. Y igual que Pedro, también están estudiando eso. que vamos a tener masaje gratuito. ¿De qué? Bambam, gracias por venir. Nos vemos, chicas. Te veo para la próxima. Seguro. Bueno, te veo en la pista. Dale. Hablamos, Bambam. Cinco ahí, cinco. Señorita, dale. Están despidiéndonos de Jicardito. Que se va. ¿Dónde está Jicardito? Está escondido ahí. Caí en el agua. Caí en el agua. ¡Ay! Me cejó. Me cejó. Mira. Esa es mala educación. ¿Oíste? Te va. Adiós. Buena carrera. Que Carlito ameoró hoy su marca personal. Es lo importante. Pensé que estabas llorando. Adiós. Adiós. Dile adiós. Adiós. Nos vemos. Adiós. 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 Mira, me acabo de ensuciar las tenis por el lado. Me acompaña al baño. Para limpiar mis tenis. ¿No? El sol apretó bien duro. Aquí están los baños. Ustedes saben que yo siempre deseo tener unos bañitos así en la pista de calle. Y que no tenemos nada. Este hermano, no tenemos ni bleachers. La realidad, nos merecemos unos baños. Vamos a usar el papel. Ya está. Todo nuevo. En realidad, no quedaron como yo pensaba. Porque este me quedó un poco sucio. Pero, pues, no se ven como se ve. ¡Ay, Dios! En verdad, algo es algo. Quene, ya mismo para los 300 metros. Quene, collo dos eventos. El collo es de 1200 metros. Que lo ganó. Ahora vamos para los 300 metros. Después de eso, nos vamos. Salga lo que salga, vamos allá. Bueno, ya para los 300 metros. Voy a salir el 300. Por lo menos el corrió la carrera más importante. Que es la distancia que mayormente entrenamos. La de... La de mil dos que... Que la hagamos. Ahora vamos a meterle a los 300 metros. A ver cómo nos salen. Lo importante es como yo siempre digo. No es siempre ganar. Es mejorar sus marcas personales. Y... Y lo han hecho. Han mejorado su marca. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va, Lucas. Allí, mire. No se ve bien. ¡Va, Lucas! ¡Luca! ¡Vame, Lucas! Vale. ¡Vame, Lucas! ¡Vame, Lucas! ¡Vame, Lucas! Sintió el Mildo, mira la medalla del nene, qué bella, estás cogiendo bien, no te puedes quitar nunca, está bien, miren, para que más que nada, ella es mamá, el abuelito, abuelito, ya terminaron estos eventos, se supone, se supone que ya nos vayamos, tengo un sueño brutal, no sé si duerma o siga por ahí en el ramplete, me dejaron pegado, tuve que venir solo, luego estás bien peludo, tú estás bien, tú estás pasando, me estoy dando el pelo crecer por si acaso preguntan, así que, se copia, se copia, como yo estoy dejando crecer, se lo quiero dejar crecer, ya salimos a las competencias, ahora viene el día para comer en la pizzería, pero miso, mira este relleno que tú me tienes ahí, pero nene, mira, mira, lo importante es va a irse a comer, estoy feliz que tu nene se acaba de ser campeón en los 1200 metros, se supone que estemos de buen humor, ok, dale, vamos allá, vamos a comer, vamos a comer pizza, esto es pizza, esa es la que hay, pizzería, pizzería, mira lo que acaba de hacer relleno, está temblando, no sé por qué está temblando, es por pagarme la comida, por la cuenta, es para que salga hielo, tiemblo para que el hielo salga, hago así para que el hielo salga, no estés engañando a la gente, mira el vaso, está que se desbola, miren esto, es el hielo, con los rambos toseados, salsa con el hielo, salsa de huella, pizzería, wow, delicioso, mira, mira, y viene un tecato a pedir chavo, mira, joven, no tenemos chavo, en verdad si vienes a pedir, nos pidan, yo le dije a Yaris que desde que se dio el pelo largo, se parece a Jhonny en heroína, es el mismo, mirenlo, búscala, mira, a ver, a ver, a ver esa foto, a ver esa foto, le echamos aquí toda la pena, en verdad, miren, miren la foto de Rondy, espérate, oh my God, miren eso, es el mismo, miren lo que acaba de pedir Rondy, miren, ya que plato, tú sabes que es lo brutal de esto, que lo va a pagar el TGN, Misu, tú me tienes en ruina, tú me tienes en ruina, yo no puedo seguir sabiendo con ti, y tú me invitas, hoy debes ser feliz, no se te olvide, te lo voy a decir ahora, ok, ahí, ve, se acordó, viale, y él llegó y ya, y nosotros, nosotros no, miren esto, que rico, que rico, eso está muy rico, esto es lo que tú tenías que pegar para ti, mira, a Bené no le han dado, no le traigan nada, oyeron, no, que rico, mira esto, y Bené me quería comprar 20 alitas, está bien, son grandes, tipo que como a veces, pensé que eran así, pero quién era, ay, se me hundió el dedo, como funguitos de yuca, vamos a ver el sabor de la ali, tan buena, gente, son bien grandes, miren, que pelotas de alas, vamos a ver que esta gente se matan avestruz, al fin llegó lo de Bené, le pedí una pastita ahí sana, porque mañana van para el Teodoro Moscoso, pero esta no perdona, esta comió hoy, este dice, yo voy para el Teodoro, este, tú sabes, a pasear, pero este va mentalmente, papi, con pasta, lo que tú me recomiendas a mí, su pasta es el Teodoro, sí, mañana, miren el postre, es un saltercito, yo pedí hasta el postre, y le di a comprarle a Yari, él también, porque él pidió postre, pero no tiene que comprar a nosotros, también es lindo nosotros, velando ahí, y ahí comiendo, no, miren, te voy a decir gracias, la gracias Bené, en verdad, es lo mínimo hermano, espera a ti, mira, estás invitando a todos tus amigos para acá, hermano, no te estés aprovechando, bueno Bené, come, 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 ese es lo único aquí, vamos a ver esto esto, le di gracias, le di gracias, le di gracias, pero no viste que le di gracias a ti, gracias, me insulto, mira, gracias, gracias, aprovechen, miren esto, este es brownie, para que no sepan, con manteca, este es lo último que nos pueden ver, está todo muy bueno, que bueno, que bueno, adiós, Rodney, bueno, ya en calle, mi gente, llegamos, estoy cansado, estoy lleno, la barriga me quiere explotar, bueno, llegamos, 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 de nada, se pasó muy bien, así que, gracias a ustedes, super, super, bueno, bueno, mi gente, ay dios, que calor, bueno, gente, este se pasó brutal, en verdad, espero que les haya gustado, el video blog, y así, gente, los veo en el próximo, chico, con misuri kiraita, movimiento kiraitiano, con misuri kiraita, los videos mapacanos, nananana, 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 ¿ degustar? chico, necessarily,